bienvenidos a tokyo animation hoy vamos a ver los logros y trofeos que tiene el juego de megaman legacy colección en el primer disco vamos a ver cuáles son bien vamos a ver los trofeos cuáles son nuestros para el primer disco vamos a la parte de medallas vamos a ver cuáles trofeos tenemos tenemos igual 55 al parecer aprende hadouken en megaman x pero otros 8 jefes en mavericks en megaman x y cortale la trampa frame a mutt en megaman x normal de dejar muera de maría sin armadura en megaman x derrota wolf sigma en megaman x ver 20 imágenes en cualquiera de los cuatro juegos cambia el fondo de pantalla con la imagen secreta escucha 10 temas durante cierto tiempo y escucha el tema secreto es uno nuevo llega a beat sin usar el raid armor y vence sin ayuda de armas especiales en megaman x3 llega a bite sin usar el raid armor y vence con la ayuda de armas especiales en megaman x3 llega a mk2 sin usar el raid armor y vence sin la ayuda de armas especiales secreto destruye la real armor de un enemigo en megaman x usa spirit crusher booster para derrotar a un jefe en megaman x consigue las partes del brazo de cero en megaman x obtén los tanques de corazones y misimila la energía de megaman x en megaman x obtén las cuatro mejoras de la armadura de megaman x completa megaman x modo principiante no permitido completa la seca megaman x 1, 2 y 3 4 completa megaman x 3 modo principiante obtén las cuatro partes de la armadura de megaman x 3 obtén el hyperchip en megaman x 3 obtén todos los chips de los cuatro raid armor en megaman x 3 destruye la raid armor mk2 dra en megaman x 3 otro secreto usa el giga crush para rematar a cualquiera de los ocho jefes finales en megaman x 2 completa el nivel de magna de centripera de secreta detecta ninguna luz en megaman x 2 usa slingshot para agarrar cualquier objeto en megaman x 2 otro secreto segunda armadura obtén las cuatro mejoras de la armadura de megaman x 2 completa megaman x 2 modo principiante destruye los misterios de los créditos y vuelve al futuro completa el nivel inicial de megaman x normal completa bueno este ya lo tengo pero no se por qué completa megaman x 4 modo principiante obtén las cuatro mejoras de megaman x 4 completa la historia de x en megaman x 4 larga máximo todas las armas de x y dispara con ellas en una sola partida nueva strike para rematar el jefe final de x 4 completa el nivel inicial de megaman con la barra de energía máximo corta wire spawn por la mitad con megaman x normal observa la metamorfosis de mod en megaman x 2 sin interferir empieza el nivel en modo challenger completando todo solo el x buster comprueba tu marcador en modo x challenger completa los niveles en challenger completa la historia de 0 en megaman x 4 usa todas las técnicas especiales y sale de 0 en una sola partida en megaman x 4 usa la raid armor para rematar al magma dragón en megaman x 4 y obtén el objeto secreto x en máximo de vidas, energía, energía de armas, shoot tanks en megaman x 4 bueno aquí están arriba perdón no se ha visto pero son 52 medallas en el primer disco y 52 medallas en el bueno tanto en el primero como en el segundo bueno siganse cargando al canal vamos con el segundo disco bueno en este segundo disco vamos a ver cuáles son los trofeos mejor dicho acá son medallas bueno tenemos para bajar de todos los finales de megaman x 5 derrota en ranga banda w con galleta armor equipada en megaman x 5 desactiva las 7 bombas en espirador pegasus dispara enigma y detona la colonia en megaman 5 este secreto ve 20 imágenes de cualquiera de los 4 juegos que cambian el fondo de pantalla con la imagen secreta escucha 10 temas durante cierto tiempo en el reproductor de música y escucha el tema secreto usa chips para llegar al máximo en megaman x7 escucha todas las llamadas de apoyo de ala en megaman x7 usa la habilidad de alex para transformarte en 5 tipos de enemigos completa un nivel sin cambiar el personaje o aliado rescata a todos los reploides en megaman x7 derrota a los enemigos todas las armas de axe en megaman 7 derrota a varios enemigos usando las técnicas de hacer en megaman 7 derrota a varios enemigos usando las armas de x en megaman x7 obtiene las 4 partes de la armadura de megaman x7 completa megaman x7 en modo principiante no permitido completa megaman x5 y x6 x7 y x8 completa megaman x5 en modo principiante obtiene la última armor en la cápsula del doctor light derrota a un enemigo en la galera armor equipada en megaman x5 derrota a un enemigo con falcore armor equipada en megaman x5 obtiene 8 partes de mejora de la armadura en megaman x5 completa la serie stage 1 sin usar duck call megaman x5 en modo principiante no permitido vamos con otro secreto prueba a caer en un agujero en modo principiante en megaman x6 derrota al enemigo con blade armor equipada con megaman 6 derrota al enemigo con shadow armor equipada en megaman x6 derrota al enemigo con ultimate armor equipada en megaman x6 completa megaman x6 en modo principiante destruye los misterios y los tristos y vuelve al futuro completa el nivel inicial en el juego en la versión inglesa en la versión japonesa completa megaman x8 en el nivel normal o superior derrota a un enemigo usando nova strike en megaman x8 derrota al enemigo usando x drive en megaman x8 derrota al enemigo usando a yuda crush en megaman x8 estos son secretos encuentra 8 fenómenos pesadilla en x6 derrota 8 maverick en x6 sacas el nivel cazador ga en megaman x6 secreto completa cualquier x challenger con menos 2 minutos restando en el contador completa todos los niveles en modo x challenger completa cualquier x challenger con al menos 3 minutos restantes en el contador más secretos encuentra a vain 4 veces derrotando al completar nivel la pasarela en megaman x8 y mejora x0 ya que sale al 100% del poder en megaman x8 pero como podemos ver son 4 8 12 12 son 15 estamos hablando de 50 a ver son 3 6 9 10 11 11 11 11 13 13 25 aproximadamente son 52 las medias que tenemos que desbloquear en el segundo disco entonces bueno hasta aquí llegamos con el video de todos los trofeos que hay que conseguir los cuales no tengo ninguno todavía pero bueno vamos a seguirlos coleccionando y vamos a ver que más nos del juego síganse suscribiendo a la teca gamer pro a tokyo animation y tokyo animation games pro para seguir creciendo y seguir teniéndoles videos de calidad espero que ustedes sigan conociendo acerca de diversos juegos y nuevos juegos que van saliendo conforme pase el tiempo saludos a todos gracias a todos únanse a todos nuestros canales saludos gracias